hola chicas bienvenidos bienvenida a susurros del papel mira hoy estoy aquí porque vamos a montar esta cajita de música de navidad que es de la marca crelando que me la regalaron el año pasado mi hija para navidad y no la pude montar lleva este este carrusel musical que os lo pongo y entonces la vamos a montar tengo todas las piezas tengo aquí las instrucciones y vamos a ir montando lo primero que vamos a montar en la máquina bueno el carrusel la máquina de música que la vamos a poner aquí lleva tres tornillos con lo enseña veis y la vamos a colocar en su sitio porque esta sería la parte interior de la que es la cajita de música y yo pues no la voy a pintar este este destornillador está más doblado vamos y está más doblado que nada entonces vamos a ver si puedo ponerle aquí uno de los tornillos que no sé si esto va a girar bien porque ya os digo que está pero súper súper dobla a ver tengo que meter la cabeza a ver es que tengo que meterla por aquí para ver dónde está el agujerillo que está sujeto bien apretado del todo vamos a poner este aquí tengo el pulso regulado hoy eh a ver vamos a meterlo aquí aquí eso a ver si puedo porque yo digo que es no mi día tengo el pulso para allá yo creo que los tres son iguales que no hay ninguno mejor que el otro quizás 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 lo meto aquí a ver si puedo que los dedos no me cogen entre esto y esto y claro se me y encima hace un calo y tengo las manos chorreando en su dos gajes del oficio y esto no me no no sé jesús un poquito nada más para que no se me salga ahí veis y por último y el más difícil es este porque está ahí en la manivela que ya os digo yo que este me va a costar no es que tengo ahí el pulso muy mal a ver no puedo me tiembla el pulso y ahora ya lo pondría donde están los agujeritos ahí y los aprieto debería echarle por abajo un poquito de pegamento porque aunque sea pegamento térmico porque el de abajo no tiene rosca lo único que tiene rosca es la calamina de la es calamina de la cosa esta uno y yo creo que se puede salir dos y el último este que este era jesús maripos y el destornillado que está doblado y aquí quedaría mirad que tiene holgura porque ya os digo yo veis que por aquí no tiene rosca e incluso es un poquito más grande y no ya este no se puede apretar más así que por abajo le voy a echar pegamento térmico este sí que se podría dar un poquito más pero poco y este que es el último ya está pero igual mirad esto hay que echar ¿qué pasó? que me quedé sin batería ya la he puesto a cargar y la he cambiado por otra no sé cuánto durará ahora mirando aquí vemos que este sale por este agujero que es el lateral o sea que esto debe de ir así veis aquí pero me trae un poquito de de cola blanca para que lo pegue y entonces lo que voy a hacer es echarle un poquito de cola blanca por aquí y esto lo voy a quitar y lo meto después porque de todas maneras no aguanta así que lo voy a meter ahí con esta cola blanca que me trae que yo no sé si esto valdrá o no valdrá y luego ya lo pinto o no bueno voy a forrarlo primero voy a buscar un papel que me guste y lo forro bueno chicas pues mira ya he armado la caja la he forrado con este papel que es como como de como de regalo pero es de una colección de navidad porque es una cajita de navidad la cajita del líder de la marca crelando y ya tiene dos años o sea hace dos navidades que me la regalaron pero no he tenido tiempo en realidad viene hasta la pintura y el pincel para pintarla pero yo en vez de pintarla lo que he hecho ha sido forrarla en papel vale entonces mira lleva su pincel lleva hasta trae hasta su pequeña lijita para si no te entran en los de estos en los agujeritos poderlo lijar vale ya he puesto ahí el el carrillón miradlo los tornillos van por debajo de la base para que no se mueva trae también la pintura pero yo no los voy a utilizar porque no de momento yo no lo voy a pintar mira aquí traen los colores básicos bueno trae un blanco que parece más bien os lo enseño así vale esto que lo estoy lo voy a entintar que trae un lila un amarillito un verde un marrón un rojo y un blanco que no parece blanco la verdad es que parece un poquito veis como ya tiene tiempo la verdad es que yo no sé si esto estará seco o no porque ahí se ve que parece que que estuviese seco pero vamos a abrirlo ya por curiosidad o sea está más seco que una mojama entonces pero vamos yo de todas maneras ya os digo que no los voy a pintar lo he puesto con un papel la parte de arriba está medio mira trae unos arbolitos trae cuatro que yo también lo he forrado lo he forrado con este papel entonces yo lo que me fijo es la caja mira aquí está el arbolito vale si se van a ver por detrás también y se van a ver una mijilla entonces probablemente también le pegue papel por detrás vale estos son los que también vienen pero eso luego lo lo forraré a ver los regalitos mira ven los árboles entonces cuando tú le das la vuelta a la caja pues también se va a ver estaría mira aquí hay un osito y los regalitos que la verdad es que no los veo pero ah este este es uno es este el grande y dos chiquititos y el caballito y tal entonces ahora lo que una vez que tengo la caja voy a poner mira voy a poner la tapadera la tapadera igual la he la he forrado sin darme cuenta que el papel tenía perdón direccionalidad y los nomos han quedado pues para abajo no me di cuenta la verdad entonces ya lo último que me queda que poner están estas tres puestas es esta que iría aquí y la estoy entintando en este color verde con una con una cosa de esta con una tinta que de la marca la pera me parece y zinc de aladín vale que casi se está secando sola y digo mira pues antes de que se seque le doy y la entinto la estoy entintando por aquí vale y esto igual está entintado vale creo que se ve pero bueno y lo que sí que me he dado cuenta es que por ejemplo veis esto de aquí la arista veis aquí aquí esto quedarían al aire y se ven entonces lo que voy a hacer ahí sí que los voy a pintar hombre no con la pintura seca pero bueno yo tengo de pintura y les daré también trae un pegamento que no trae mucho trae esto es de la marca crelando pone que es un adhesivo para pues uy espérate que se me ha es que a ver si es que lo mejor se me ha se me ha pegado ahí bueno ahí está el el este que no consigo quitarlo ahora porque no es un dos piezas pero yo la verdad es que no lo estoy pegando con este lo estoy pegando con este o con el o con este o con la cola blanca que a fin de cuentas es cola blanca para pegarlo lo que pasa que mi cola blanca ya lo he dicho muchas veces pero que es verdad y no la voy a tirar tiene mucho ya tiene tiempo y entonces pues como que huele un poco fuerte entonces le echamos por aquí veis incluso por aquí también ponlo ahí aquí y aquí incluso también por aquí porque por ahí también va a entrar y esto es pues para que quede más fijo porque si realmente se te cae la caja al suelo vamos te va a durar se desmontaría entonces esto va así lo metemos a ver ahí le damos fuerte apretamos y quedaría la caja veis bueno la caja la tapadera de la caja montadilla veis que esto tiene es como rectángula y esto iría aquí metido a ver si lo queréis queda esto aquí porque aquí no se va a meter nada que va a meter ahí es una caja pero bueno y esto entra apretando vale y más yo que le he puesto el papel a ver si ya puedo meter ayer la metí pero ya bueno no quiero entrar pero entra porque yo yo digo que ayer la puse así y ya pues si queréis pegarla la dejáis pegada y si no y ahora pues vamos a montar bueno primero voy a entintar los árboles que yo ya los tengo empapelados con el papel pero lo voy a empapelar por detrás porque por detrás se va a ver blanco y no me gusta entonces para que quede bien son muy chiquititos algunos hay dos grandes y dos chiquititos entonces pues nada esto lo haré después mira cojo el el papel tan fácil como echarle el pegamento esta es la cola la cola de morado que tiene un montón de tiempo y huele 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 alcohol bueno y pongo este aquí para hacerlo por la otra cara muy bien es que este también tiene como direccionalidad en realidad la parte de atrás tiene abeto y y dije bueno pues si pillo alguna ramita tampoco es que he recortado ningún abeto vale esto lo paso este lo pego derechito y este igual veis y lo pego ahí y cuando se haya secado lo recorto lo lijo un poquito mira la lija que traía veis finita de madera para darle a a los cantos mira se sale sola vale estoy buscando que estoy buscando ahora mercedes ah el tapón la tengo ahí puesta boca abajo y huele fuerte porque ya os digo que tiene ya mucho tiempo mucho mucho tiempo vale pues este ya está ahora me voy a la caja y voy a formar por ejemplo pues puedo coger lo el caballito y formar el caballito y lo último pues las piecillas más pequeñas esto lo voy a dejar aquí que se vaya pegando y el caballito necesito esta pieza esto es el uno de los regalos necesito esta pieza que yo haya visto y esto es un regalito también y esta pieza vale entonces si encuentro porque es que me he puesto a grabar sin buscar nada o sea yo tenía por aquí el aquí está el manual vale mira está aquí esto es para montar el caballo que necesitaría necesitaría esta pieza esta esta y esta estas dos van así vale y entonces creo que aquí va a ver si va esta a lo mejor hay que lijarla un poco porque ahí veis va esta pieza esta otra va aquí metida a ver y el caballo para que se vea que debe de llevar aquí otra pieza voy a darle la vuelta porque si no yo no la veo vale a ver esta estos son adornos ah vale si tiene otra pieza que es esta y esta dos como más que van más más lo vivo y esta está como más alejadita más este salero es que son los dos del mismo lado una grande y una pequeña vale la pequeña va aquí si esto tendría que ir así tendrían que ir las dos para acá no no hasta el culo así así para que se vea solo por una cara vale vale entonces para que se vean las dos caras bonitas claro es para que se vean las dos bonitas para acá y la de atrás entonces esto iría aquí ahora sí aquí y para abajo es que yo quería poner las dos bonitas por fuera y no esta va ahí claro que voy a acá a ver si la puedo meter y aquí y esta iría así para abajo aquí a ver esta esta iría aquí esta iría aquí a ver yo es porque la parte de dentro está así y luego esta pues si yo no me equivoco esto iría a ver a ver a ver vale 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 vamos a ver vamos a sacar esta por ejemplo esta iría aquí por enseñaros como va esta iría aquí aquí y esta iría ahí vale y la parte de atrás cogiendo estas tres piezas esta que iría así así vale pero más para abajo no la voy a encajar entera porque voy a decorarlo y esto sería el caballo con estas dos que a su vez irían ahí metidas vale entonces que van en estas dos ranuras lo primero que voy a hacer va a seforrar todo esto armarlo esto va aquí o sea no se balancea queda fijo vale es como vale no se no se balancea voy a quitar en las piezas voy a hacerle igual que esta forrarlo y lo armamos y ya lo pegamos y aquí dentro iría que yo vea aquí dentro va el osito un arbolito pequeño un un regalo grande y otro chiquitito y afuera iría dos quiere decir que por el otro lado o sea si yo pego esto así aquí iría uno pequeño uno mediano esto va aquí metido aquí irían cuatro y por aquí me sobran dos así que por aquí también iría algo dos arbolitos más vale pues nada pues nada voy a a forrarlo y lo volvemos a montar pero primero voy a forrarlo a ver yo lo forro como os he enseñado antes cojo las maderas las pego en el papel y después las recorto y si llevan cositas de estas pues le meto el cúter vale bueno cuando vaya a hacer estas si quieres o estas que son más chiquititas os enseño cuesta un poquito pero vamos o sea voy a buscar los papeles bueno pues ya tenemos recortado y limado todo lo que es la parte de abajo del caballito veis y ahora voy a hacerle el cuerpo y el cuerpo se lo voy a hacer así con el muerto entonces lo que voy a hacer igual que he hecho antes es quitando esta parte de aquí pues voy a pegarle bueno esta no está recortada esta hay que recortarla vale voy a pegarle por aquí la lo que es solamente el el cuerpo y las patitas del caballo voy a echarle pegamento y a pegarlo esta es la parte de atrás y esta es la delante la delante todavía no está hecha voy a hacer primero la voy a cortar entonces cojo el pegamento por aquí también voy a echarle todo lo que pueda a la madera sin dañarla mucho que de todas maneras después la voy a colocar enojo pues se desecha claro y quedaría así veis y ahora pues ahí con la lija perdón con la lima voy a coger esto voy a dando para abajo para el filito lo cancho porque después no encajan que de arra de la madera y la verdad que esto es todo bueno hay que hacer esa rajita de aquí lo que hago es la verdad que no tiene direccionalidad por cualquier parte de abajo pues con el pute o con las tijeras mismas le voy haciendo el para aprovechar papel hasta que choque con la madera vale lo dejo ahí le voy haciendo el y esta pues la bajita de esta que me va a ir antes por dentro por fuera por aquí sobresale de aquí para abajo un poquito para que no se vea mucho yo cojo estas que tienen así la curva voy a cortar el exceso de papel y lo que me quede y ahora también le paso con la lima la lima porque siempre queda algo además el pegamento se sale pero un poquito y siempre bien no mucho pues da que hacer no como por ahí no y ha bajado un poquito la temperatura de madrugada de madrugada tenemos 19 grados y de día cuanto más hoy hemos llegado a los 24 pero vamos 24 aquí es calor así me voy haciendo con paciencia lo que es el agujerito de aquí detrás y ahora pues nada voy a matar esta por ahí jugando con un pato su patito de goma como el de el de blá de biblá pues igual pero me lo mete debajo de la mesa que mi mesa es un mamotreto que para moverlo no es y como no lo puede coger pues se me pone llorada y ya me trae las patas por debajo de la mesa y le regañan y le he dicho que no se venga aquí con el pato porque me lo ¿dónde va? mi pato también trae hasta limita que también se le puede dar si y así pues queda como un poquito también envejecido mira aquí tengo aquí a ver si puedo ay es que no me voy a poder a ver mira hola dile hola no se lo ve está con las patas aquí ¿tú quieres animar? ¿quiere animar con animar? no si tú me quieres mucho ya lo sé a ver me voy dando por todos lados chiquillo es que mira a ver espera a ver ¿cómo podría poner yo esto? ¿qué? ahí estamos no sé se viene conmigo la cráron hace detrás ¿a que sí? claro ¿tú te viene a la cráron hace detrás? sí a ver no me chupes no me chupes mientras yo estoy haciendo cráron pues ¿verdad? yo hago así y él me coge literalmente me coge la pata ¿verdad? ¿tú quieres animar? no, esto no le da ¿está buenos los papeles? no, hombre toma ¿qué quiere? baja, anda baja bueno, tengo otra vez la cráron de aquella manera ya ha sido para abajo pero se le va a decir que ¿quiere? ¿quiere ir? 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 no creáis que ha pasado un rato voy a pegar esta ¿qué diferencia hay? pero es que he pegado la parte delante y esta es la parte delante pero bueno, no me importa no me daba la vida para mí bueno, pues no me voy a pegar que se quede y cuando seque voy a pegar ahí esta parte de dentro esta de dentro es de dentro y lo volvemos a pegar muy bien porque a los niños les gustan los colores forrados los árboles que lleva la caja ¿ves? por los dos lados con un papel de estos que traía árboles trae cuatro arbolitos dos grandes y dos chiquititos y esto que es lo que va soportando el... el grado los engranajes para soportarlo aquí tengo la cabeza aquí tengo dos regalitos ¿ves? que están pegados así que lo vamos a recortar y ahora es que no quiero recortarlo porque hasta que no termine el otro porque se nos va a perder porque tengo yo esto una locura porque me siento también aquí a estudiar y a hacer las libretas bonitas que nos manda Alba de... tengo cuatro asignaturas con ellas cuatro libretas bonitas con apuntes cogidos allí en clase malo ejercicio ah y estoy pasando por por una casa de Alpujarra algunos shorts del obrado de allí de clase de cuando hacemos el pan ya hemos hecho en confitería bueno en repostería hemos hecho en repostería hemos hecho y en pan hemos hecho yo he hecho baguette con un prefermento que se llama Polish y con masa madre y aquí en casa también hice el otro día con masa madre y muy bueno que estaba pero en vez de hacer baguette yo aquí con la masa madre lo que hice fue pan pan una pieza de pan de esta redonda yo no sé cómo le llamaréis aquí tipo mona pues así y muy bueno que estaba ha salido muy bueno las baguette bueno allí las de clase se han quemado un poco se han quemado un poco por fuera y han quedado un poquito crudas por dentro son las primeras que hacemos pero tanto que habla que invierten en educación y una como castillo porque no tenemos uno de panadería si no tenemos uno de panadería ¿para qué te pone a dar y mete un curso de repostería y panadería? así que pero bueno ahí vamos poquito a poco bien esto lo voy a forrar también por este lado porque mirad en la caja ¿veis? estos están pintados hay tres se van a ver por aquí pero si le damos la vuelta a la caja también se van a ver por el otro lado y no me parece bien que queden blancos entonces los voy a forrar también por el otro lado por este lado entonces voy a coger un trocito de papel y ahora voy a como esto ¿veis? así, así pues lo voy a pegar ahí para luego cortarlo esta colección es muy bonita y me da la pena gastarlo pero mirad es que ¿veis? que hay que gastar porque si no ¿de qué? voy a ponerlo en esta rayita roja fíjate que no hay nada ¿eh? apenas entonces lo que voy a hacer es echarle el pegamento y pegar las dos y después igual que hemos hecho ahora lo recortamos y hay otro por ahí pero no sé dónde está porque aproveché trocitos de papel y ahora cuando he movido la mesa para cogerle el pato al dar digo anda pues me parece a mí que no sé voy a mirarlo ahora este que lo voy a dejar fuera lo voy a pegar ahí y este que es otro cachito de papel es que no tengo papel usado la verdad a ver que lo voy a pegar aquí a ver ya os digo que esto no es de un día que llevo tiempo haciéndolo pero bueno no me importa porque así da tiempo que la cola se seque bien después cuando lo lijo mirad ¿veis? no se... por aquí va a ser de lunares no se me rajan en fin estas dos ya están pegadas lo pongo ahí para que se vaya sacando y luego me gustaría que la ventana así y creo yo creo que me falta otra de creo que me falta otro ¿cómo se llama esto? otro otro otra maderita de que la tenía así pegada no la quería despegar por lo mismo porque yo no la voy a montar de Festive Wonder pues bueno lo tengo por aquí esto lo voy a meter aquí para que no se me pierda esto lo pongo aquí bien entonces esto como se está secando lo que voy a hacer ahora es ponerle lo voy a pegar peso encima aquí esto también se pide esto también ahí así entonces lo voy a hacer que se pegue al barrio de una gaza que se pegue y luego lo voy a poner peso encima vamos a ver que me quede más lo voy a hacer este y esto no lo veis pero está pegándose ahí esto que lo voy a quitar de aquí porque es que se me pierde porque lo mejor no es porque ponerle papel esto esto habría que creo que habría que hacerle también por el otro lado pero me queda que hacerle este osito y la estrella que no sé si se va a poner este no se va este pero la estrella no a ver a ver la estrella no este va así y no se va a ver y este va este sí se va por favor no voy a forrar el otro y esto según la caja una mañana de conquistas con susurros me encontré llevaba el carrito lleno le iba a comprar otra vez en cada tienda que hay de aquí a Sebastopol susurros les investiga para ti compra mejor voy con susurros a bazares y que andas de escarapos ir con susurros es lo que me gusta más es mucho curro para susurros y yo le puedo ayudar le llevo cosas y maquetitos para que compre mucho mejor le llevo cosas y maquetitos para que compre con más nervoso uff que calor bueno chicas pues así ha quedado ya está terminado el dar no me deja tranquila porque le gusta la le gusta la música y aquí lo tengo cada vez que suena viene mira así ha quedado creo que ha quedado muy bonita yo no le voy a poner nada más ni en la caja ni nada la caja yo no guardaría nada porque lleva baja lleva directamente el carrión y para que voy a meterle nada sería destrozarle el papel entonces veis así que ha quedado y me parece muy muy chula y ya está esto hay que darle para adelante no para atrás es del líder me lo regalaron hace dos años y yo pues se lo he hecho al al Iker para que la madre se lo ponga pasa que no es de cuerda es de manivela pero bueno queda chulo pues nada chicas espero que os haya gustado nos vemos pronto cuídate chao suscríbete nae a nae manita arriba no hay un canal más a pasora y sincero 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 y deja whatsapp y la rutina son suscríbete y de rutina suscríbete suscríbete